...con proteger la vida de las personas y que nunca fue recaudatorio, digamos, bueno, acepté ese veto propositivo, en el cual, como ustedes ya saben, digamos, después de los tres meses de campaña, ahora estuvimos hablando con el Secretario de Gobierno y vamos a hacer que sean, tratar de cerrar en cinco meses, a partir de esos tres meses, en el cual se va a proporcionar el CAS con la persona, pero no es que se lo va a regalar a la municipalidad, le va a ofrecer a la persona que no tenga antecedentes sobre esta falta la posibilidad de cargarle el CASCO a la infracción, o sea, le va a cobrar el CASCO. El que no quiera, se le retiene la moto y se va a la moto, y se queda la persona sin la moto hasta que vaya a buscarla y pague los días de depósito y la multa. Y el que quiera acceder a un CASCO, digamos, se le va a vender, pero no, se le va a cargar a la infracción, y va a tener que pagar la infracción con el CASCO, o sea, es optativo. Eso va a regir, o sea, son tres meses de campaña y después cinco meses en que le va a regir esto, y después ya queda, digamos, la ordenanza en la cual el que no tenga colocado el CASCO en un momento del operativo, se le va a retener la moto sin posibilidad de que se le ofrezca venderle el CASCO. Así va, concretamente va a ser la cuestión. Y en el caso de que alguien venga con un CASCO, digamos, podría llegar a continuar el viaje, digamos. Eso ya va a quedar en la ordenanza, que mientras dure el operativo, si viene un familiar, un amigo, a proporcionarle el CASCO a la persona, siempre se va a ir con la infracción labrada, con el acta de comprobación de infracción labrada, ¿no es cierto?, con la multa hecha. Pero si alguien viene con el CASCO, se va a poder ir con su moto. O sea, acá, insisto con esto, es proteger la vida de la persona, que la persona tenga CASCO, ya sea que se retire porque se lo traiga un familiar o durante este tiempo, que la municipalidad se lo cargue con la infracción si la persona lo acepta así. Por eso, como, insisto, acá nadie le está regalando nada a nadie. O sea, porque algunas personas en la calle me dijeron, yo me compré el CASCO. No, la municipalidad no te está regalando el CASCO. Y es por cinco meses nomás esto, en el cual te lo va a vender. Si vos querés, te lo carga con la infracción. No te lo cobra en ese momento. Te lo vende y lo pagás con la infracción. Esa es la, digamos, la posibilidad. Insisto, yo acepté esto porque creo que acá hay que ser duro con la gente, que no lleva el CASCO puesto. Pero, digamos, si hay una propuesta superadora, como fue la del Departamento Ejecutivo, concretamente la del Secretario de Gobierno, el doctor López, y es en aras de proteger la vida de las personas, ¿cómo no yo no la voy a aceptar? Eso es importante que la gente no entienda. No estoy dando el brazo a torcer. Creo que tenemos que ser duros con la gente que no lleva el CASCO puesto. Pero acá hay una propuesta superadora de venderle el CASCO durante el operativo si la persona lo acepta. Y a mí me parece que eso, si la persona se puede, el infractor se puede ir con el CASCO a su casa, bienvenido sea. Eduardo planteó que el tema de los plazos... Bien, doctor López, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Hay posibilidad de que esta contrapropuesta de cinco meses se lleve a cabo? Usted había propuesto nueve meses, ¿no? Sí, sí, nosotros lo que planteamos, como lo dije recién en la reunión, los nueve meses por una cuestión de análisis estadístico que podamos tener, tomar un año calendario, que es una variable que estadísticamente da una significancia comparativa con cualquier otro número que podamos tener como referencia para ver lo que está sucediendo con las medidas que llevamos adelante. Por eso también le dijimos que sería interesante poder tener este análisis estadístico, epidemiológico, por lo menos al final del periodo, sea de doce meses o de ocho meses, porque lo importante acá es la medición y la evidencia que te pueda proporcionar esta medición de la efectividad o no de las políticas públicas. O sea, nosotros creo que tenemos que empezar a trabajar fuertemente en evidencia científica para medir la fortaleza o no de las políticas públicas que llevamos adelante. Y acá tenemos una oportunidad, yo antes de comenzar la reunión le conté un poco cuáles eran los resultados de lo que tenemos como análisis estadístico del primer semestre de lo que es el área de la Secretaría de Gobierno que tiene que ver con las infracciones, que son resultados muy alentadores, que hablan que desde la medición y desde la insistencia de la sustentabilidad y el sostenimiento a largo plazo de las políticas públicas se logran los cambios de hábitos. No son cosas que se van a modificar de un día para el otro, porque la inconducta está muy arraigada en el espíritu social nuestro de los argentinos. Pero bueno, estamos trabajando desde diferentes perspectivas, como lo decía, desde lo educativo, desde los controles y desde lo sancionatorio para poder modificar este perfil de inconducta. Tomamos un año porque nos parecía que era un tiempo que estadísticamente tiene significancia para poder analizar o compararlo con otras situaciones. Si hay una modificación nosotros no vamos a oponer ninguna discusión, lo que sí vamos a proponer que después de pasado este plazo podamos tener este análisis en conjunto con el consejo, porque me parece que la sinergia y el entendimiento de cualquier espacio político de que lo que estamos haciendo es proteger la vida de los ciudadanos a través de medidas, como siempre digo, el uso del casco hoy por hoy es la única medida de salvaguarda que tiene el motociclista. El motociclista no tiene airbag, no tiene paragolpes, el casco cumple toda esa función y el principal problema relacionado a la sinestralidad fatal o grave en el motociclista es el trauma encefalocraneano. Y hay que coincidir políticamente en que estas medidas tienen que tener el acuerdo porque todos pretendemos lo mismo en definitiva, que la gente use el casco, se cuide, se salven las vidas y que no tengamos que lamentar sucesos como los que venimos lamentando no solamente en la ciudad sino en toda la Argentina. Así que me parece que una vez que concluya el plazo, como decía, 8 o 12 meses, a partir de ahí poder sentarnos, analizar, mostrar los resultados. A nosotros nos gusta trabajar mucho sobre la muestra de los resultados y a partir de ahí poder también tener la elasticidad de proponer cosas que sean superadoras a lo que venimos haciendo. Así que nosotros la discusión, la discusión creo sobre la medida en sí o la modificación o la proposición que hemos mandado con el voto propositivo, la tenemos al lado en lo que decía recién Lisandro y lo que planteaban los concejales, que era la comprensión y el acompañamiento de lo que hemos mandado con propuesta. Hay una cuestión que por ahí estuvo subyaciendo y no quedó tan explicitado con respecto a la posibilidad que había de espacio en cuanto a la capacidad de retención de motovehículos en el caso de que se pusiera inmediatamente en práctica. ¿Hay espacio físico, digamos, como para guardar las motos a la hora de hacer los operativos? Hoy nosotros tenemos dos galpones, tenemos un número importante de vehículos, tanto de motos como autos. Estamos en un proceso de compactación importante. Hemos realizado la primera compactación en marzo de este año de casi 300 motos y 6 autos. En corto plazo, calculo que en 15 días más, ya tenemos el acuerdo con PRONACON, que es el Programa Nacional de Compactación, para compactar un número muy importante de motos y un número importante también de autos que tenemos ya dados de baja con el trámite terminado de baja en el registro, para poder llevar adelante la compactación. Creo que vamos a estar en condiciones de generar un ciclo de compactación a través de estos acuerdos que venimos llevando adelante con los que son los entes nacionales que nos permiten realizar. Porque nosotros no podemos compactar porque el municipio así lo determine, sino que tenemos que cumplir ciertos procesos administrativos donde las autoridades nacionales son los que nos dan el bloque definitivo para poder hacerlo. Eso nos va a permitir contar con espacio como para darle un poco de aire a lo que hoy tenemos que está, la verdad, que bastante saturado. A partir de ahí, lo que queremos hacer es esto que decía recién, tener una gimnasia de realizar esta compactación en forma habitual para poder tener siempre la disponibilidad de espacio. Lo que sí nos genera, más allá de la cuestión de espacio, es un componente operativo de disponibilidad de elementos en los operativos para poder llevar adelante las retenciones. Porque las retenciones... A ver, nosotros tenemos por ahí momentos con operativos simultáneos en dos puntos distintos de la ciudad y tendríamos que contar con elementos para retención de vehículos en ambos puntos o en alguna otra situación donde el inspector esté realizando algún tipo de tarea y detecte alguna de estas situaciones donde obligadamente vamos a tener que retener el vehículo y vamos a tener que acudir con los elementos para poder retener y transportar el vehículo. Porque además de esto, no hay que olvidarse que nosotros tenemos que devolver el vehículo en las mismas condiciones que fue retenido en el caso que el infractor vaya, cumpla con toda la sanción y se le haga la devolución de la moto. La moto tiene que estar en las mismas condiciones con las que fue retenida. Entonces, tenemos que tener un cuidado en lo que es la retención, el traslado y el depósito que habla de la garantía que el Estado tiene que darle a la persona que cometió una infracción, paga la infracción a través de la multa, pero después le tenemos que devolver la moto como estaba. Bueno, hay ahí una cuestión de complejidad operativa que vamos a tener que resolver porque hoy, la verdad que, como yo les decía, hemos aumentado en un 50% comparativamente el primer semestre de este año con el semestre del año pasado la cantidad de operativos de control que llevamos adelante y eso tiene que ver con una presencia fuerte de personal de inspección en la calle y fundamentalmente en aquellos horarios más complejos, a la tarde y a la noche, que son los momentos donde más hemos aumentado la cantidad de estos operativos. Ahora, esto se va a resentir porque vamos a tener que tener personal que esté trabajando en este acudir a poder levantar los vehículos, cargarlos, ser transportados y depositados que también tiene todo un proceso administrativo que tenemos que cumplir. Eso es una dificultad que nosotros estamos evaluando a ver la manera de poder resolverlo y también con la cuestión logística porque hoy tenemos la cuestión de los elementos para cargar los vehículos con la disponibilidad para hacerlo prácticamente de a un operativo por vez. Vamos a tener que duplicar logísticamente la esplachada, la disponibilidad de personas para poder cargarlo. Creemos que entre todo vamos a lograr una mejora en lo que son la cantidad de infracción que tiene que ver con el no uso de casco. Igual sigue siendo una infracción que por impacto numérico es muy alto. ¿Cuántas infracciones hoy por ahí se labran justamente por falta de...? Y nosotros, la comparación que hicimos el año pasado, teníamos 6.000 infracciones en el primer semestre con uso de casco y en este primer semestre de este año fueron 4.500, bajó un 25% el número, es un número altísimamente significativo, estadísticamente 25% de un año a otro, es un número que tiene un impacto epidemiológico. El tema es que sigue habiendo 4.500 infracciones a lo largo de 6 meses que aplicando estrictamente la ordenanza, esas motos van a tener que ser quitadas de la vía pública, transportadas y después, bueno, la persona tendrá que hacer el trámite de devolución. Ojalá podamos en estos 8 meses, además de la tendencia que venimos teniendo con los operativos de reducción, ojalá tengamos aún un número menor, pero supongamos que con muchísimo éxito tengamos otro 50% más de reducción, vamos a tener 2.000 o más motos por semestre que retener de la vía pública. Cuando nosotros, el año pasado terminamos el año, en todo el año, con 1.400 retenciones en todo el año. Y con las dificultades, como te decía recién, operativas y logísticas de poder sostener esto de la devolución en el mismo estado de los vehículos. A ver, se pusieron en marcha, y vamos a seguir, como dije, con varias cosas, con lo que es la compactación, también estamos trabajando en lo que es el armado próximo de un remate de aquellos vehículos que no han sido reclamados o que no están en condiciones de ser devolvos, pero que están en muy buenas condiciones estructurales, como para poder ponerlo en circulación y con el producido de eso financiar algunos de los procesos de seguridad vial que llevamos adelante. Pero en definitiva, en el haber final, cuando pasemos la línea, vamos a tener un número mayor de motos de lo que normalmente tenemos por año. que ojalá se modifique el perfil de inconducta en forma abrupta, cosa que uno cuando ve situaciones comparativas en otros lugares, lo ve como que son periodos de tiempo más largo. O sea, en periodos cortos, por ahí va a ser muy difícil que lo veamos. Pero bueno, a ver, nosotros vamos a poner todo, primero de nada, para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Segundo, para cumplir con las ordenanzas que tengamos en marcha. Nos da una ventana de que la mitad del periodo de esta primera etapa propositiva, digamos, termina este año y podemos planificar ya en el presupuesto para el año que viene las cuestiones operativas y logística para incorporarla en el presupuesto del 2019. Que ahí podríamos estar quizás solucionando algunas cuestiones operativas nuestras internas como para tener la garantía esta de que cuando se cumplan los ocho meses tengamos todos los elementos para poder hacerlo. O sea, tenemos esa posibilidad que el calendario no nos ha permitido. Pero es una cuestión que va a generar ciertas dificultades, más que nada creo que un tipo operativo. ¿Cuántos cascos suponen o calculan que tienen que tener ustedes como para entregar en cada uno de los operativos por semestre? Deberían ser estos 4.500, digamos. Pues claro, si nosotros dividimos los 4.500 en 6 meses, estamos más o menos en 900, un poquito menos, 800 cascos mensuales. Ahí hay que despejar algo que decía recién Lisandro, que tiene que ver con los condicionamientos que ponemos en el beta propositivo, que es aquella persona que tiene... Nos pasa, nos ocurre. Personas que tienen la posibilidad de que algún familiar o alguien le traiga un casco y que puedan continuar con la infracción, pero con su moto y con el casco colocado. Entonces, eso habitualmente lo hacemos. Entonces, ahí tenés para quitar un número. Después, el otro condicionamiento que pone es que sea la persona que se lleve el casco el único conductor. Y el otro tema es que no sea reincidente. O sea, que tenemos las posibilidades técnicas de poder visualizar eso, si es reincidente o no es reincidente. O sea, de los 800, eso que decíamos, seguramente vamos a estar, pongámosle un 50%, en la mitad, no tenemos un número porque todavía no lo hemos puesto en marcha. Sacando ese cálculo, vamos a estar en el... Si van a ser 5 meses, 5 por 5, 25, 2.000, 2.500 cascos. Nosotros tenemos en nuestro presupuesto anual, para este año, un presupuesto como para, más o menos, solventar este número de cascos. Y además de los cascos que estamos entregando, los chicos que reciben su primera licencia. Que es una política que la estamos llevando adelante en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Que también es propositiva, como yo siempre digo. El tema del casco es la vacuna para una enfermedad grave, que es la accidentología. Y el casco es como discutir una vacunación para una enfermedad infectocontagiosa. Bueno, hay alguna situación de quizás dificultad para los últimos dos meses del año, para lo cual tenemos pensado algunas estrategias de financiamiento que tienen que ver con esto que decía yo de los remates. tratar de disponer de lo producido por los remates, a partir de eso, la posibilidad de que por eso producido podamos comprar casco para poder darle sostenimiento hasta fin de año, en cosas que no estaban contempladas en el presupuesto del año pasado. Ya para el presupuesto del año que viene, la idea es involucrar todo esto en el presupuesto 2019 y tener todo asegurado, lo logístico y lo de materiales para poder darle continuidad. La última consulta tiene que ver con el traslado de las oficinas de licencia de conducir, que se darían a finales de septiembre. Sí, la verdad que estuvimos haciendo a fin del año pasado, a principios de este año, un relevamiento con todo el personal de las áreas de gobierno y uno de los puntos que surgió como necesario de abordar era de darle mejor comodidad, tanto al usuario que pasa por el trámite de licencia o por el trámite de juzgamiento de faltas, como también a los trabajadores que llevan adelante la tarea porque los espacios han quedado muy chicos en relación a la cantidad, al volumen de trabajo que hoy por hoy tienen las dos dependencias. Licencia de conducir, el año pasado emitió casi 25.000 licencias, se realizaron aproximadamente 40.000 trámites, el juzgado de falta hoy por hoy atiende en promedio aproximadamente 100 consultas cada juzgado, el 1 y el 2, o sea son 200 consultas por día, es muchísima la cantidad de personas que pasa y hoy hay como una especie de colapso, tanto de quien usa como usuario, esto que aparte es, como siempre digo, licencia de conducir es un trámite obligatorio, prácticamente el único que tiene el municipio para con toda la ciudadanía, el municipio es centro emisor regional de licencia de conducir, no solamente emite licencia de conducir de Rafael, sino también de toda la región, muy bien valorado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial por sus procesos de buenas prácticas que lleva adelante, pero eso hace que pase mucha gente, entonces eso motivó a que analizáramos diferentes alternativas para poder darle respuesta a esto que era una demanda de los trabajadores y bueno, se llegó a la conclusión que lo mejor era encontrar un nuevo lugar en donde poder resolver en una forma práctica, porque también entendemos que esto no para, esto trabaja de enero a enero y no tiene en ningún momento del año un momento de descanso, tiene altos y bajos en relación a la etapa del año que estamos analizando, pero es continuo, entonces se llegó a la realización de una licitación para un local, apareció un local, y bueno, estamos en la etapa de acomodamiento, fundamentalmente que los espacios tengan relación con los procesos, el lugar está en muy buenas condiciones, necesita algunas cuestiones mínimas, mampostería, acomodamiento de la gestión de mobiliario, pero lo que queremos resolver también es aquello, porque hay mucho enlace en lo que son las tareas de las diferentes dependencias, en lo que es el movimiento diario, tanto de expedientes como de personas, que la persona va, realiza el trámite, tiene que sacar el libre deuda, tiene que ir al juzgado, resolver con el juzgado, pasar por la caja, bueno, queremos que el usuario, todo este tránsito que hace por las dependencias de la misma área, que es la Secretaría de Gobierno y el municipio, lo haga de manera cómoda, que pueda resolver en un mismo acto los diferentes momentos de paso que tiene por el área. Estamos en esa etapa, se lo hemos presentado a los trabajadores, vamos a estar haciendo una visita con ellos para justamente ver esto de los procesos, cómo acomodarlos, y la idea es tener para fines del mes de septiembre una estrategia ya de inauguración, si vamos a llamarlo, con todo como corresponde, con un lugar, con una estética parecida a la que tenemos en el subsuelo, con un lugar que sea cómodo para las personas que trabajan, y fundamentalmente un lugar que sea cómodo para los usuarios que van a hacer todos los trámites en las diferentes áreas que van a ir.